Hola, buenos días. Hoy en Poema Diario vamos a hablar de un escritor clave para la literatura de los 40, 50 y más adelante por su influencia en no solamente la literatura argentina, sino las conexiones con la literatura española. Recordémonos que la literatura española estuvo prácticamente la mayoría en el exilio a partir de 1939. Este es Macedonio Fernández. Aquí era un poeta, abogado y filósofo argentino. Podemos decir que él, a través de su trabajo intelectual y de sus poesías y de sus papeles de recién venido, publicados ya en 1912, ejerció una influencia en todos, no solamente los escritores argentinos, sino los escritores que pasaban por Buenos Aires y que venían a Buenos Aires. Es el caso, por ejemplo, de lo que nombramos de Juan Ramón Jiménez, cuando fue invitado en 1948 a Buenos Aires. Juan Ramón Jiménez ya había leído los escritos y los títulos de Macedonio Fernández. En 1944 se publica una nueva edición de estos papeles de recién venido de Macedonio Fernández. Y en 1948 Juan Ramón Jiménez llega a Buenos Aires a dictar conferencias y allí se encuentra con Macedonio Fernández. Pues vamos a decir que la admiración de Juan Ramón Jiménez por Macedonio no era fruto solamente del viaje y del encuentro personal, sino que venía de mucho antes. Y lo dice así Juan Ramón, hace muchos años que leo a este encontrado y particular Macedonio Fernández. También se puede decir que el seguimiento de Macedonio, la lectura de Macedonio por Juan Ramón Jiménez, viene gracias a los juicios y las cartas de Ramón Gómez de la Serna, que vivía en Buenos Aires y estaba casado con Española. Las cartas sobre Macedonio que le escribe Ramón Gómez de la Serna, que ya hablaremos en otro momento. Bueno, pues lo vemos a Macedonio Fernández en la Facultad de Derecho en 1897. Comienza a publicar poemas en el diario La Montaña, dirigido por Leopoldo Lugones y José Ingenieros. En 1898 recibe su diploma de abogado y en 1901 contrajo matrimonio con Elena de Ovieta, con quien tuvo cuatro hijos, Macedonio, Adolfo, Jorge y Elena Fernández. Comienza su andadura como era aquella época que se publicaba en las revistas. Las revistas literarias eran importantísimas para la difusión de la cultura. En 1904 publica poemas en la revista Martín Fierro. En 1907 ensayo de una nueva teoría de la psiquis. En 1910 comienza el trabajo de fiscal en el juzgado letrado de la ciudad de Posadas en Misiones. Este es un es una anécdota muy interesante que la vamos a desarrollar en otro programa. Él entra en esos años que vive en Misiones, en la provincia de Misiones, es donde están las cataratas del Iguazú. Es el centro de la selva, de la selva brasileña, paraguaya y argentina. Vamos a ver qué hace Macedonio allí y qué hacen otros que fueron también por allí. En 1920 muere su esposa y sus hijos quedan al cuidado de los abuelos y las tías. Abandona la profesión de abogado entonces y se dedica a escribir. En 1928 se publica, no toda es vigilia, la de los ojos abiertos, a instancias de sus amigos, Raúl Escalabrín y Ortiz, Leopoldo Marechal, que también le publican al año siguiente papeles de recién venido. Bueno, pues en el 41 Ramón Gómez de la Serna le pide a Macedonio un breve autorretrato para su libro Retratos Contemporáneos de Ramón Gómez de la Serna y este es el texto que le envía Macedonio Fernández. Tengo 67 años, nací en 1874, con ascendencia, materia y potencia hispana, con muchas generaciones de americano. Abogado desde los 21 años, ejercí amena profesión 25 años, sin empleos del Estado, predilección por la metafísica, doctrina general de la ciencia, psicología, problema del arte, música, estética de la novela. Soy de ojos azules, frente buena y abundante cabello, cano desde los 25 años casi. En todos los restantes rasgos de rostro, muy mezquino, manos muy desairadas, muy medroso del dolor concreto fisiológico. En 15 años no he hecho medicación alguna, ni prohibidome ningún alimento ni vicio. Uso mucho café, mate, té y tabaco. No gusto del alcohol, ni del juego. No hago ejercicios físicos, ni creo en ellos. En cuanto a la muerte, le niego toda efectividad, salvo para el amor, es decir, como separación u ocultación. Deseo terminar esta vida como místico. Esto es lo que le escribe Macedonio Fernández, un autorretrato que le pide Ramón Gómez de la Serna para su libro publicado en Buenos Aires, Retratos Contemporáneos. Macedonio se muda en el 44. Macedonio muere en 1952. Vamos a leer un poema de este libro que a instancias de los amigos publica, porque él no publicaba nada, que era Papeles de Recién Venido, 1912, de Macedonio Fernández. Y el poema se dice así. Hay un morir. No me lleves a sombras de la muerte. A donde se hará sombra mi vida. Donde solo se vive el haber sido. No quiero el vivir del recuerdo. Dame otros días como estos de la vida. Oh, no tan pronto hagas De mí un ausente Y el ausente de mí. Que no te lleves mi hoy. Quisiera estarme todavía en mí. Hay un morir Si de unos ojos Se voltea la mirada de amor Y queda solo El mirar de vivir Es el mirar de sombras de la muerte No es muerte La libadora de mejillas Esto es muerte Olvido En ojos mirantes Gracias, Macedonio Fernández Por tu vida Llena de poesía Llena de pensamiento Que has inspirado A todos los Contemporáneos Y a las generaciones sucesivas Gracias al cuidado De los escritos Y de los papeles Manuscritos tuyos Que hicieron tus hijos Especialmente Adolfo de Ovieta Tengo aquí Otra foto Que quiero mostrarles Macedonio Con Raúl Escalabrini Ortiz Y con la poetisa Alfonsina Storni De la cual También hablaremos Próximamente Gracias Recordemos que Un minuto de poesía Cada día Puede cambiar el mundo Está en nuestras manos Gracias por ver este vídeo ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo! Gracias.